Ay, mi lupita, ¿por qué me abandonaste? Me dejas triste y yo sin poder mirarte A donde te hayas, lupita, yo te sigo adorando Ay, chiquitita, ahora yo no sé qué hacer Yo no sé por qué lo hiciste, tal vez porque era muy pobre ¿O será que ya tenías, por ahí, un nuevo querer? Si fue por eso, mejor me lo hubieras dicho Y ser derecha y no hacerme padecer Ay, cuánto sufro, porque todavía te quiero Y tus recuerdos no he podido olvidar Y si el destino junta nuestros caminos Yo cuidaría no dejarlos separar Vuela, paloma, y llévale este mensaje A mi lupita, y hazmela tú volver Dile que sufro, que la sigo adorando Que yo la quiero, que no me haga padecer Dile que sufro, que la sigo adorando Dile que sufro, que la sigo adorando